Vamos de inmediato entonces a Viña del Mar, al sector alto de esa ciudad, Enzo Poblete, con los detalles de este incendio. Enzo, buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Se sigue trabajando, pero ya estaría virtualmente controlado este incendio forestal que se registró cerca, pasadito, el mediodía, acá a metros del cementerio Parque Los Pensamientos del sector de Santa Julia, en Viña del Mar. Estuvo muy, pero muy cerca, apenas a unos cerca de 50 metros de un sector de vivienda, sector poblado de este lugar. Concurrieron brigadas de CONAF y también siete compañías de bomberos de la ciudad Cardín para poder controlar el fuego, que, como les decíamos, dado las altas temperaturas y también las rachas de viento que en algún momento se presentaron, hizo bastante complicada la tarea. Pero, ojo, a esto también se vio complicado lo que le vamos a pedir al camarógrafo Pepe Sánchez que pueda mostrar. Lo que ustedes están viendo en estos momentos es la especie de compost que se intentaba hacer con todo desecho de flores, y no solamente flores, sino que también mucho material plástico que se encontraba acá y eso complicó, por cierto, el trabajo de los bomberos para poder contener el fuego, dado que mucho de este incendio venía prácticamente desde debajo de la tierra, desde debajo de todos estos desechos que son las flores, que los deudos por lo general vienen a dejar cuando vienen a visitar acá a sus familiares. Afortunadamente ya se está trabajando en el control de los puntos calientes, se está removiendo la tierra y por el momento la situación está absolutamente controlada. Vamos a entrevistar en estos momentos al comandante de bomberos de Viña del Mar, Gonzalo Román, para que nos cuente el trabajo que se tuvo que realizar en esta tarde para combatir este incendio. ¿Cuántas unidades destinaron ustedes para el combate del fuego? Buenas tardes, siete máquinas del cuerpo bomberos de Viña para controlar el incendio. ¿Qué fue lo más complicado que se encontraron? El primero, el nivel de riesgo que teníamos, si tú aprecias, el predio del cementerio está separado por una pandereta con las casas, las cuales también están insertas en un cordón forestal importante. Y en segundo lugar, la cantidad de material de desecho vegetal que tenemos acá, que generó una gran cantidad de humo, por lo tanto hubo que hacer un recorrido interior para poder verificar la propagación del fuego y esto que estaba quemándose en forma subterránea, por así decirlo. Oiga, pero le queremos mostrar acá, comandante, porque mire, todo esto también se encontraba en el sector, esto no es desecho vegetal, estos son plásticos que se encontraban en el lugar, algunas cajetillas de cigarro, elementos que son altamente inflamables, combustibles y que vuelven sin duda mucho más difícil la tarea que tiene bomberos para tratar de sofocar estos tipos de siniestros. Correcto, lo que pasa es que eso ya transforma este incendio en un llamado distinto. Ya prácticamente es con un acopio de basura. Si aquí existiese un manejo de residuos vegetales, sería otra la realidad, pero resulta que estos componentes son plásticos, papel, nos genera otro tipo de contaminación al cual el bombero tiene que tener otro tipo de protección, cambiar el carro, etc. Es todo un proceso distinto. Y que de esto no tenían ningún tipo de información y se lo encontraron acá en el lugar. No encontramos con esto, que uno lo espera en quebradas donde no hay control, que todavía existen basurales no autorizados, pero aquí esto es un recinto cerrado. Entonces, por eso es que pedimos al propietario que se hiciera a cargo, trajer una máquina, empezara la remoción para nosotros poder trabajar en la extinción. Bueno, seguramente van a haber sumarios a este respecto, dado que no existe ningún manejo adecuado de los desechos. Es probable, porque están las autoridades acá, a la cual nosotros le hicimos ver el tema y que tenía que haber un manejo mejor, porque nos consejo bastante trabajo en el incendio. Perfecto. Hay que señalar en estos momentos, para tranquilidad de todas las personas que viven en este sector, ya no existe peligro de viviendas. Hay que decir que la temperatura afortunadamente ha bajado un poco, igualmente el viento, y eso ha permitido el trabajo de bomberos que sea mucho más exitoso, también como las dos brigadas de CONAF que participaron en el combate a este siniestro de carácter forestal. Ya se está trabajando solamente en la contención de los puntos calientes, pero la emergencia ya se ha dado por superada. Igual van a permanecer compañías de bomberos en este lugar solamente de manera de precaución para evitar cualquier eventual rebrote de este mismo. Pero, como les decíamos, lo más importante, no hay riesgo de viviendas. Pese a que el fuego llegó a cerca de 50 metros de las casas, esto ya está controlado. Es lo que podemos informar desde el sector de Santa Julia, en la comuna de Viña del Mar, en el sector del cementerio Parque Los Pensamientos. Muy bien, Enzo. Emergencia entonces superada, afortunadamente, sin ningún costo material para esas viviendas. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.